Mi nombre es Alejandro Rodríguez, todo el mundo me dice Rodri, soy director de arte de la película y también me ocupé gran parte de la imagen y de los diseños 3D de la película. Creo que esta es la primera película 4K que se hace en los estudios de animación de Nikai y eso conlleva muchos desafíos técnicos que con Peña pudimos acomodar la realización de la película para que fuera posible ese resultado. También es muy interesante que es, vamos a decir, la primera película de superhéroes hecha en Cuba pero lo más importante es el tema que trata. Es como a través de una vía atractiva para el público que es el género de superhéroes introducir elementos de la violencia de género que es muy importante hacer visible cosas que pasan que creo que es la primera vez que en un audiovisual de animación o una película de animación se trata de esos temas. Hacer una producción de esta envergadura en medio de la pandemia es un poco complicado porque, por ejemplo, esa comunicación que hay cuando uno lo hace, o sea, se comunica con el artista en vivo o sea, una persona al lado de la otra, ese artista recibe no solamente la indicación de lo que tú le dices sino también el lenguaje no verbal y eso hace que el artista logre los objetivos mucho más rápidos.